El Consejo Regional de Competitividad realizó un seminario donde las empresas públicas y privadas participaron con el objetivo de plantear estrategias para el desarrollo regional. El objetivo del Consejo es una plataforma en donde va a converger tanto la parte pública como privada para poder lanzar esta agenda regional de competitividad en aras de mejorar los indicadores sociales y económicos de la región Lambayeque. Este es un espacio en donde hemos convocado a todos los miembros del Consejo Regional de Competitividad y diversas entidades públicas como privadas para que ellos aporten a estos alineamientos de la conformación de esta agenda regional. Nosotros debemos crear nuestros propios indicadores para poder medirnos como región Lambayeque. Van a haber indicadores de infraestructura en donde tengamos educación, salud, saneamiento, obra pública, etc. El INCORE, que es el Instituto de Economía, nos pone en el sexto lugar a nivel de los 24 departamentos, en donde hemos subido en lo que es los indicadores de educación, salud, infraestructura. Pero todavía estamos en un escenario mediano de lo que es el indicador de institucionalidad. El crecimiento del PBI nuestro está entre un 4,5% a un 5,2%, un poquito por encima del crecimiento nacional. Pero de todas maneras hay sectores que siempre contribuyen más y otros que siempre contribuyen menos. En el tema agropecuario hay algunos de los sectores donde sí hemos sido golpeados bastante, bastante por el tema del niño costero. En el tema de construcción, el repunte de la compra de cemento recién está pasando por su punto de inflexión. Estamos bien en el tema de agricultura, estamos bien en el tema de pesca, estamos bien en el tema de comercio, pero en los demás sectores estamos bajos.